El directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades analizó informe final de la Comisión Externa Revisora del Censo 2012 solicitando al gobierno la realización de uno nuevo y con el objeto de realizar un catastro de la realidad de la población del país. El presidente de la República, señor Piñera, ha pedido perdón al país por este censo errático, por este censo mal hecho. Queremos decir con todo respeto, señor presidente, el perdón no nos sirve. En este contexto, el vicepresidente de la asociación y también alcalde de Maipú, Cristian Vitori, señaló que de no realizarse un censo el año 2014, las decisiones en torno a la Ley de Rentas Municipales y por ende al Fondo Común Municipal serán erróneas ya que no existirán cifras e indicadores oficiales. A los municipios lo que les preocupa fundamentalmente tiene que ver con tres cosas. Primero, cómo se afecta el Fondo Común Municipal. Segundo, cómo se afectan los programas sociales en las comunas. Tercero, cómo se afectan los programas de inversión pública en las comunas. En el caso de Maipú estimamos que esta subestimación va a tener un efecto del orden de los mil millones de pesos. Ambos alcaldes hicieron un llamado al gobierno para realizar un presenso en el corto plazo y su implementación total el año entrante, poniendo en jaque el 2015 como fecha de realización.